Míster Morgan. Mi más sentido pésame, señor. Son momentos difíciles, pero debemos llevarnos el cuerpo. Míster Morgan. Permítales que se la lleven. Por favor. No. No voy a dejarla. No voy a dejarla. No voy a... ¡Suélteme! No la toquen. No se atrevan a tocarla. No puede quedarse. No. No. ¡Mierda! 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 ¿Señor Adun? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Que qué hago aquí? Es martes. ¿Qué va? Hoy es miércoles. ¿Miércoles? ¿Estás segura? Sí, miércoles. ¿Quieres que le prepare algo para desayunar? No, gracias. ¿Y algo para comer después? No, gracias. Voy a comer fuera. Pero si es miércoles. Su almuerzo con la señora Léry es el jueves, salvo que no haya cambiado. No, pero no coge el teléfono, por favor. ¿Sí? ¿Diga? Sí, señora Karen. Está aquí. ¡No, gracias! ¡Para! ¡Ahí! ¡No, gracias! No, gracias. 4,50, señor. 4,50. Gracias. Que tengan un buen día. Adiós. ¿Señor? Sí, un bocadillo de jamón y queso para llevar con los pickles aparte. No le entiendo, señor. Jamón, ese, quite los pickles y póngalos en una bolsa aparte. Déjame, es cliente habitual. ¿Lo de siempre, señor, sin pepinillos y agua? Sí, gracias. Es americano. Viene todas las semanas desde hace tres años y siempre hace lo mismo. Vas a ver. Dígame, ¿por qué los americanos se creen que todo el mundo les entiende? No sean tan comodones, esfuércense. Gracias. Lo he intentado. Gracias, señoritas. Adiós. 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 Repite conmigo, Matt. Pepinillos. Pepinillos. ¿Puedo comer ya mi bocadillo? Así nunca vas a integrarte en la ciudad, cariño. No me hace falta. Te tengo a ti. Pero ¿y si...? ¿Y si disfrutamos de nuestro almuerzo? Yo no almuerzo. Tienes razón. Lo siento. Lo siento, Matt. Lo siento. Contigo siempre. Contigo siempre. Permiso. 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 Gracias. ¡Joder! ¡Tenga cuidado! Pero bueno, ¿no ves que no ha sido culpa suya? ¿Y tú por qué te metes? Disculpe, disculpe. Ya, disculpe, disculpe. ¿Está bien? Sí, gracias. Lo lamento. Esos escalones son peligrosos cuando están mojados. Pueden serlo. Gracias. Es muy amable. De nada, señor. Perdone. ¿Quiere que le acompañe hasta su casa? Vive cerca de aquí. Gracias. No hace falta, de verdad. No me importa. Tengo tiempo. Pues vaya. Puede decirse que soy oficialmente un viejo declarador. ¿Cómo? Disculpe. No, no vivo lejos. Esta es mi casa. Ha sido usted muy amable. ¿Puedo invitarla a un café? Lo siento, pero no puedo. Tengo que ir a clase. Pero muchas gracias por la invitación. ¿Es estudiante? No, soy profesora. ¿De veras? Yo también. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué enseña? Bueno, era profesor. Filosofía. ¿Y usted? Cha, cha, cha. Adiós. Adiós. Y gracias. De nada. Hora de Maine para el abuelo. Susan. ¿Susan? Son las siete de la mañana. ¿Por qué iba a llamarte Susan a las siete? ¿No está ahí? Hola, papá. ¿Pero va todo bien? Sí. ¿Dónde está Susan? Ah, se ha ido a pasar un par de días con su madre. ¿Y por qué susurras? Kyle está aquí. Ha tenido una pesadilla. Ya, bueno, solo llamaba para ver qué tal. Dime, ¿cómo estáis? Estamos bien. ¿Ya habéis comprado los billetes? No, tengo que hablar contigo de eso. Este año quizá no podamos ir. Puede que Susan tenga otros planes. Ah, entiendo. ¿Qué otros planes? Papá. Espera. Hola, abuelo. Hola, Kyle. ¿Cómo estás? No me quejo. ¿Y tú? Yo tampoco me quejo. Mamá ha dicho que no iremos a verte este verano. Ah, oye, Kyle. Tengo que dejarte. ¿Le dices a tu papá que ya hablaremos en otro momento? Vale. Gracias. Mierda. Oh, le está esperando, señor Morgan. Hace ya un rato por favor. Gracias. Perdona el retraso, Colette. Se me ha ido el santo al cielo. No te preocupes. Me gusta ser puntual. Ah, sí, cierto. Aquí tienen. Gracias. No hay por qué tener... digamos que mala conciencia. O conciencia. Conciencia. Sí, es una palabra interesante. La raíz de la palabra es ciencia. Y me parece muy curioso que cambiemos tanto el sentido de ciencia añadiendole algo tan pequeño. Conciencia. 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 Resulta gracioso, ¿no? Estoy encantada con nuestras clases, Matthew. Espero que no me consideres una mala luna. ¿Han decidido ya los señores? ¿Te apetecería probar un plato nuevo? Así varías. Prefiero lo conocido. De acuerdo. Bien, ya lo pido yo. ¿Lo mismo de siempre? Eso, sí, sí. Iremos sobre seguro. No, no. ¿Busca algo en concreto, señor? No, gracias. ¿Es usted forastero o no? En realidad, esta es mi casa. París, quiero decir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es su área? Saint-Germain. Decía, como coleccionista. No, yo no soy coleccionista, aunque me lo estoy planteando. Pues, le diré una cosa, y no me malinterprete. Pequeños objetivos. Plantéeselo así, y no espere gran cosa. Empezar a su edad. Yo llevo en esto 35 años y apenas he arañado la superficie. ¿De veras? Creía que la filateria era para... Créame. Ahora empieza a ponerse interesante. Empecé con Escandinavia en los años 70. Pero tras unos años ya vi que sería imposible tener una colección decente en toda una vida. Así que decidí reducirla. ¿A qué? A Suecia. Ahora empiezo con Islandia. Una isla interesante y hay poco correo. Si quiere un consejo, empiece con Europa del Este. Rumanía está al fondo, a la izquierda. Rumanía está al fondo, a la izquierda. Disculpe. Disculpe. Hola. Ana. Menuda sorpresa. Qué alegría volver a verle. ¿Sí? Yo me bajo aquí. Y yo... Y yo también. ¿A dónde vas? A casa. Voy... Voy a casa. Y no... Tengo por qué repetirlo todo dos veces. Pues se le ha pasado su parada. Está un poco lejos de su casa. A no ser que le guste caminar. Sí, me gusta. Pero para serle sincero, no quería bajarme sin... haberla saludado. ¿De verdad? Así que... Hola de nuevo. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Tomaré el próximo para volver. No hace falta que espere conmigo, ¿sabe? Me llamo Pauline. Lo vi. ¿Y usted? Matthew. Matthew Morgan. Ha sido un placer conocerle, Matthew Morgan. Es un placer, ¿no? Sí. No, es mejor decir es un placer que decir ha sido un placer. Oh, vale. Los matices son siempre importantes. Sí, pueden marcar una gran... diferencia. Si no está muy liado, podría pasarse por mi escuela algún día. Bueno, solo si tiene disponibilidad de tiempo. Tengo más tiempo del necesario. ¿Podría probar una clase? La primera es gratis. Ah, bien. Tenga. Esta es mi escuela. Trabajo los lunes, martes, miércoles y viernes. Los jueves no trabajo, pero pásese cuando quieran. Pues, gracias. ¿Ese es autobús? Gracias. 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 Hay 24 clases de aves diferentes en los sellos rumanos. Y eso solo entre 1964 y 1994. ¿Y eso es mucho? No tengo ni idea. Macio, no llego tarde, ¿verdad? No, no, que va, no, no. Esto es muy emocionante. Ah, quizá no sea tan buena idea, Colette. ¿Y eso por qué? Es que seré incapaz de seguir las indicaciones. Y con esta ropa... Oh, no, 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 sin excusas, Macio. Me has traído aquí y vamos a entrar. Yo te ayudaré. No sé nada de baile. Yo no bailo. Nunca he bailado. Y además... No sé nada de baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Más o menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado con los ojos! ¡Cuidado con los ojos! ¡Cuidado con los ojos! Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar los ojos y dejaréis que sea vuestra pareja quien os lleve. ¡Muy bien! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! Espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias. Es usted una profesora estupenda. Gracias. Y se ve que disfruta enseñando. Sí, me encanta enseñar y los alumnos me motivan. Yo soy su alumna. Matthew es mi profesor. No queremos entretenerla. Vuelvan pronto. Gracias. 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 Arrastramos hacia la izquierda, medio giro, cuarto de giro, marcamos y... ¡Palmada! ¿Lo tenéis claro? Señor, disculpe, pero ya es muy tarde. ¿Cómo dice? Que llega demasiado tarde. La clase de los alegres setenta ha empezado hace media hora. Ah, no he venido por la clase. Vengo a ver a Pauline. Matthew, descuida, Alan. Yo me encargo. Lo siento, no quería interrumpirle. Tranquilo. ¿Quiere unirse? No, mejor que no. Aún me queda media hora. ¿Quiere venir a mirar? Bueno. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. ач Oh, there's been too many teedrops from the start Another night all alone And I couldn't have ever been home I'm walking back to be resolved I've been missing all the jobs I want to reach out by the end of the day I'm going to look and find my way And I don't care to be alone I'm walking back to be resolved And I'm feeling it's so strong I'm walking back to be resolved Bravo, todo es muy bien No está obligada a comer conmigo, Pauline Ya lo sé Pero usted sí a comer conmigo, Mr. Morgan Espéreme aquí, ahora vuelvo Tengo una sorpresa para usted Tengo una sorpresa para usted Tengo una sorpresa para usted ¡Mathieu! Este será nuestro banco ¿Ha comprado perritos calientes? He pensado que tendría nostalgia ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué torpe soy! Lo siento No tendría que haberle hecho comer aquí Aunque eso está bien Además, me conviene un poco de caos en mi vida Creo que no se va No se preocupe ¿Le parezco caótica? Impredecible Espero que esto no le haya quitado el hambre Por supuesto que no Se ha afeitado Sí ¿No le gusta? Sí Pero me gustaba su barba Me recordaba a mi padre Espero que su padre le caiga bien Me caía Está muerto No, lo siento Fue hace mucho tiempo No lo había pensado Su pelo ¿Qué? Se parece muchísimo al de mi mujer Espero que le caiga bien su mujer Me caía Está muerta ¡Mathieu! Eso no tiene gracia No era una broma Murió Hace Tres años Dos meses y once días ¿Quiere hablar de ello? No Ay, mierda Polín, joder ¿De dónde vienes? Lo siento mucho Perdona Llevo un siglo Matthew, él es Lucian Lucian, Matthew Hola Me ha alegrado que viniera Oye, tenemos que irnos Hasta pronto, ¿vale? Sí Llegamos tarde Nos esperan Adiós, Matthew Adiós Deja de tratar a tus alumnos Como perritas abandonadas No es un alumno ¿Llegó pronto? Yo no creo que sí ¿Te molesto? Ah, adelante Pasa ¿Qué casa más bonita tienes? Fue mi mujer quien la encontró ¿Te has leído todos estos libros? Eso me temo ¿Y qué estás haciendo con ellos? Voy a venderlos Ya no los quiero Tendrás a alguien que los quiera, ¿no? No ¿Tienes coche? Ojalá te sorprendiera un poco menos Pero sí, lo tengo Perdona, Matthew Pero como te conocí en el autobús Sí ¿Ya ves tú? Gracias 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 Te $10 Tenemos una reserva. Por supuesto, ¿a qué nombre? Morgan. Acompáñenme, por favor. Gracias. Pauline, ven por aquí. Nos sentaremos en esa. Señor. Señorita. Señor, esta mesa está... Es perfecta, gracias. Y tráiganos dos copas del mejor champán que tengan, por favor. Enseguida. Gracias. Gracias. De nada. De nada, Pauline. Yo era profesor en Princeton. ¿Tú has ido a la universidad? No. Quizá me hubiera gustado, no lo sé. Pero ahora ya es muy tarde. Nunca es tarde para aprender, Pauline. Mi madre siempre se quejaba de que no tenía aspiraciones. Quería que fuera una bailarina de verdad. ¿Eres una bailarina de verdad? No, que va. Sí. Para nada. ¿Sabes cuando te gusta algo tanto que empiezas a odiarlo? Sí. ¿Es lo que te ha pasado con tus libros? Dejé de mirar mis libros cuando dejé de amar la vida. ¿Y por qué dejaste de amarla? Bueno, no amas la vida en sí. Amas lugares, animales, personas, recuerdos, comida, literatura, música. Y a veces conoces a alguien que necesita todo el amor que tienes para dar. Y si pierdes a ese alguien, te parece que todo lo demás también desaparecerá. Pero todo lo demás sigue existiendo. Girodú dijo, puedes añorar a un solo ser, aunque estés rodeado de muchos otros. Esos otros son como figurantes, te nublan la visión, son multitud insignificante. Son una distracción inoportuna. De modo que buscas olvidar en soledad. Pero la soledad solo hace que te marchites. Así que soy una distracción inoportuna. Soy una nube. Tú eres la única parte de mi vida que aún no he desentrañado. ¿Señorita? Gracias. Señor. Gracias. Polín, no puedo permitir que remes tú. ¿Se remar? No, no, no puedo permitir que estando yo reme una mujer. ¡Macio! Tengo que recordarte que vivimos en el siglo XXI. Vale, a ver qué te parece esta. Todo tiene una grieta. Y es por ahí por donde entra la luz. ¿Ves lo que te decía? Sigo pensando que te equivocas. No creo que en tu vida lo hayas desentrañado todo. ¿Y por qué piensas eso? ¿Eh? Dímelo. Creo que el día en que lo hemos desentrañado todo en nuestra vida es el día que morimos. ¡Otra vez! ¡Otra vez más! Nada, hay que llamar a la grúa. ¿No arrancará? Llegarás tarde a tu cita, Polín. Deberías tomar un taxi. ¿Va a París? Sí, al Distrito 6. Si quiere, puedo llevarla. Sería fantástico. Pues voy a irme con Yolón. Me parece bien. ¿Te parece mono? Si te gusta George Hamilton, sí. ¿Quién es George Hamilton? Vale, seguro que en media hora vendrá alguien. Muchas gracias. ¿Estarás bien? ¿Nos vamos? Te llamo esta noche. Por supuesto. Vale. gracias. Gracias. Te llamo esta noche. Gracias. Soy un viejo estúpido, cariño. Solo un viejo estúpido. ¿Estás bien? Sí. No. No lo sé. ¿Quieres volver a casa? No. ¿Y tú? Ya estoy en casa. Quiero morirme aquí, Matt. Tengo una idea mejor. ¿Cuál? Vivamos aquí para siempre. Mattio, ¿te preocupa algo? No, 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 no. ¿Qué va? Tengo que decirte una cosa. Pues ya somos dos. Yo también tengo que decirte algo. Me marcho de la ciudad. El marido de mi prima ha muerto y ella tiene una casa enorme. Se ha quedado sola y... me ha pedido que vaya a vivir con ella. Lo siento mucho, pero le he dicho que sí. Eso es fabuloso, Colette. Me alegro mucho por ti. Yo creo que también vuelvo a casa. Habla de mi próxima. Empiezo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Por Dios. Papá. ¿Qué pretendías? ¿Castigarnos? Lo cierto es que no estaba pensando en vosotros. Imagina mi sorpresa. ¿Has venido hasta aquí solo porque no he conseguido suicidarme? Como mínimo no me negarás. Como mínimo no me negarás que esto es raro. Primero me dicen que casi te mueres. Y vengo y te encuentro en brazos de una mujer a la que casi le triplicas la edad y de la que no sabemos nada. No hay nada raro en lo de Pauline. Te he traído otra a ti. Gracias, pero no gracias. Me voy afuera a ver si encuentro a Karen. ¿También ha venido Karen? Gracias. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo y una hija. ¿Ibas a comentarme una decisión que has tomado? Puedo esperar. Justo en la entrada, hasta ahora. Bien. Vale. ¿Qué estás haciendo con mi padre? No hago nada con él. Soy amiga suya. No me había hablado de ti. Él tampoco me había hablado de ti. ¿Te crees que no sé lo que pasa aquí? ¿Y qué pasa? Mi padre no es un viejo desamparado del que poder aprovecharse. Tu padre ha intentado suicidarse. Miles, ¿podrías reflexionar sobre eso antes de colgarme la etiqueta? Qué deprisa haces, amigos. ¿Quién era? Nuestra futura madrastra, por lo que sea. ¿En serio quién era? No, en serio. Pregúntale a papá. Una sobredosis no es mi excusa preferida para venir a París, pero te agradezco el detalle. Hola, Karen. ¿Cómo estás, papá? ¿Y qué haces con ese bombón francés? La próxima vez que la llames así, no volveré a hablarte. Lo dices en serio, ¿no? Por Dios, Karen, ¿qué haces? Esto es un hospital. Un hospital europeo. Inmadura un poco, hermanito. ¿Se puede saber qué hace? ¿Está loca? ¿A quién no se fuma? Esto es un hospital. Perdone, ¿cómo dice? No te hagas la despistada. ¡No! Salgan de aquí antes de que llame a seguridad. ¿Puede quemar a alguien? Su padre necesita descansar. Venga, salgan. Queremos que vuelvas a casa, papá. Bueno, vale. Ella quiere que vuelvas. Mierda. ¿No es lo mismo? Supongo. ¿No crees? A ver. No puedo quedarme aquí. Ni yo. Vámonos a un hotel. Sí. Quiero una individual. Sí, yo también quiero que la tengas. Hola. ¿Cuál es el plan? Yo voy a meterme en la bañera, después llamaré a mi media naranja y después me iré de compras. Eso seguro. ¿Y papá qué? Ya lo veremos mañana. Ya has oído a la enfermera, necesita reposo. Antes no le has hecho caso. Yo siempre le hago caso. Buenos días. Buenos días. Dos habitaciones, por favor. La mía compañera. La suya no. Sí, de acuerdo. No hay problema. Ya está. Sí. No te agobies. Hasta luego. Hasta luego. No te agobies. Ya veo que tienes llave de la casa. Matthew me ha pedido que le lleve unas cosas. No te agobies. 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 ¿Qué? Parece que conoces muy bien la casa. No hay que ser una lumbrera. Eso es verdad. Yo quiero lo mejor para mi padre. ¿Y qué crees que es? Creo que ahora necesita a su familia. Tienes razón. ¿Vais a quedaros aquí? Por si él tiene que localizaros. No. Estamos en el Hotel Senat, al final de la calle. Oye, iba a llevarle esto, pero llévaselo tú. Ese Cummings le gusta mucho. Si yo tuviera un padre como Macio, estaría muy contenta. ¿Por qué? ¿Porque te parece un padre ejemplar? Porque sigue vivo. Adiós, Miles. ¿Qué haces aquí, Pauline? Venlo contigo. ¿Recuerdas el día que te vi en el autobús? Me eras familiar. Como si ya te conociera. Y me pareció... ¿Qué te pareció? Pues que no tenías a nadie. ¿Entiendes cómo me pasa a mí? Y... Pensé que quizás había buscado donde no debía. Y que tú y yo podríamos... ser una familia. Pauline... Pero resulta que tienes una... familia entera esperándote en Norteamérica. Soy un padre desastroso. ¿Por qué dices eso? Joel quería hijos y yo solo la quería ella. Y... como quería hacerla feliz... me pareció buena idea en ese momento. Dicen que luego llega. Pero yo nunca me acostumbré a ser padre. No sé cómo lo hizo Joan. Tenía tanto amor para dar. Los niños hacían algo malo, se hacían daño... y yo me enfadaba. Pero Joan... salía sin más... los cogía, les limpiaba, les secaba las lágrimas... y los mandaba a jugar. Lo único que yo sabía era... que no quería ser como mi padre. Y acabé siendo... igual que él. tus hijos y tus nietos no quieren que te mueras, Mathieu. Ni yo tampoco quiero. y somos mayoría. Otra ocasión será. Otra vez será. Otra vez será. Nunca me lo... perdonarán. por favor, Mathieu. Por favor, Mathieu. Hazlo por mí. Esto es el fin. Quiero irme a casa. ... Justo la cara que esperaba ver. Venga, pongámonos de acuerdo sobre papá. Alucino contigo. ¿En serio, papá? ¿Por qué no quieres volver a casa? Aquí no podemos cuidarte. No necesito que me cuiden. Y con el dinero que te darían por la casa y el piso, ¿podrías vivir en un palacio en Chicago o en Maine? No pienso irme a Maine. Puedes irte a donde quieras. Tengo una idea mejor. Me quedaré aquí. Ya, pero al menos vendamos San Maló. No voy a vender la casa de vuestra madre, ni pienso tener esta discusión con vosotros. Claro que sí, porque la mitad de esa casa es nuestra y nuestra opinión también cuenta. Bien, pues os la compro. Por Dios, papá, ¿crees que todo esto es por el puto dinero? ¿Crees que mamá querría esto? ¿Que te murieras aquí? ¿Solo, aislado y amargado? No estoy solo ni estoy amargado. Ahora, con vuestro permiso, tengo que acudir a un sitio. Papá, tenemos que hablar de esto. No, diría que no. Esto no puede ser bueno. ¿Qué haces despierto? ¿La casa está en llamas? Eso espero, porque si no, la has cagado. Hablo en serio. ¿Se te han caído las neuronas desde que me he ido o qué? No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero también son tus genes. Oye, te dejo, voy a colgar. Adiós. Bueno, cielo, te quedas solo. Tengo que irme. Antes de que los miembros de mi familia disfuncional se maten. ¿Cuándo sale tu vuelo mañana? Creo que me quedaré unos días. ¿Ah, sí? ¿Y Susan y Kyle qué? Bueno, hoy he hablado con Susan. Sobrevivirán sin mí. Eso no lo dudo. ¿Qué insinúas con eso? ¿Vas a alargarlo mucho? ¿Alargar el qué? Susan te dejó hace cinco semanas, Miles. ¿Y tú cómo lo sabes? Me lo dijo ella, idiota. ¿Seguro que estarás bien? Claro que sí. Y si no, siempre puedo hablar con papá, ¿no? Eres un cachondo. Oye, ¿me voy ya? ¿O perderé mi avión? Y Laura se perderá la obra. Ray le hará daño. O no se la perderá. Y ella le hará daño a él. Y uno de ellos acabará entre rejas. Y con todo lo que he comprado, no me queda para pagar fianzas. Gracias. Yo te llamaré. Y hablamos. ¿Vale? Eres mi hermano favorito. Tu único hermano. Minucias. Al Charles de Gold. ¿Y mi padre y tú dónde estáis? No, claro que no. Pues no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué estás con mi padre? Matt necesita a alguien que lo cuide. Ya. Y me imagino por qué deja que seas tú. Y tú, ¿por qué lo haces? Se me da bien. Ya. ¿Y se te da bien cuidar de ti misma? A ver si a cierto. Se te da fatal, ¿no? Vale, ahora me toca a mí. ¿El qué? Hacer preguntas que no nos gusta. Contestar. Me parece justo. ¿Por qué estás tan enfadado? Mi mujer está embarazada. ¿Y ese es el motivo? Es que no es mío. Pero el motivo no es ese. Matt cree que el motivo es él. ¿Y qué te hace ser una autoridad en la materia? He visto cómo te mira cuando te vas. ¿Qué haces esta noche? ¿Reserva para el lobby? ¿O Morgan? Ah, sí, sí. Buenas noches. Hola, gracias. Gracias. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué haces aquí? Polín me ha invitado a cenar. Ah. ¿Y tú qué haces aquí? Yo la he invitado a cenar. Oh. ¿Karen también va a venir? No, ha tenido que volver a casa. Un problema familiar. ¿Y tú qué? Mi avión sale mañana. Seguro que Susan y Kyle se mueren de ganas de que vuelvas. Tomaré el foie gras. ¿Y tú qué? Señorita. Oh. Buenas noches. Buenas noches. Estás muy guapa. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Es un restaurante precioso. Lo es, sí. ¿Ya habías estado? No. Mejor me voy. Quédate, por favor. Quiero que te quedes. Pero si quiere irse. Tú también quieres que se quede, ¿no? Por supuesto. Dime, Polín. ¿Ya has estado en San Mano? No. Pero siempre he querido ir. Me han dicho que es precioso. Karen, ¿te has sugerido que hagas esto? Sé pensar yo solito, papá. Ya he tenido esta discusión con ella y no quiero volver a tenerla otra vez contigo. Por supuesto. Tu especialidad es mandarnos callar. ¿Qué hay en San Mano? Nada. Teníamos una casa allí. Aún la tenemos. Era el lugar preferido de mi madre. Y también era en lo único que coincidíamos todos. Ya os he dicho que tendréis vuestro dinero. Y yo te he dicho a ti que no se trata de eso. Por favor, podemos intentar. No eres el único que siente algo por esa casa, pero nunca piensas en nadie que no seas tú. Cuando mamá vivía, creía que pensabas en ella. No metas a tu madre en esto. Pero ella no tiene nada que ver. Ella tiene todo que ver. Si vas a pasarte el resto de tu vida, enfadado conmigo, es decisión tuya. Pero no pienso vender la casa de Joan a un extraño y punto. Es nuestra casa y no deseo que la vendas, pero si ella estuviera aquí... Pues no está aquí. Murió. Y daría lo que fuera por estar en su lugar. Lo que fuera. Pero no puedo. Ella murió y yo sigo aquí. ¿Tienes idea de con qué me he quedado yo? ¿Con qué te has quedado? Me he quedado con absolutamente nada, Miles. Señorita, si estos señores no se tranquilizan, me veré obligado a pedirles que se vayan. Vale, me voy. No, déjalo, me voy yo. No, disfruta de la cena. ¿Qué modales son esos? Polín te he invitado a cenar. Cuida tú tus modales, papá. Por el amor de Dios, ¿qué quieres de mí? Que no te comportes como si fueras el único que la ha perdido. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te enfadas? Miles. ¡Espera! Oye, perdona. Eh, nadie te ha pedido que arregles esto. ¿Me oyes? No puedes arreglarlo. No se te da tan bien. O sea que lárgate. Y punto. Miles. 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 ¿Estás seguro? Muy seguro. ¿Del todo? Sí. ¿Cómo de seguro? Segurísimo. Bien. Sí. ¿Nos veremos pronto? Antes de lo que crees. Vale, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Señor? Sí, póngame un bocadillo de jamón y queso. ¿Puede quitarme los pepinillos? Pero, bueno, ¿qué manía tenéis? ¿En vuestro país se prohíben los pepinillos o qué? ¿Cómo? Gracias. ¿Cuánto le debo? Ven, ¿dónde está Poli? No ha venido. Hoy se ha cogido el día libre. No, 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 no. ¿Por él? No, 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 no. Me dio por rever una temporada. Pero a mí no me sirvió de mucho. Te irían bien unas sillas. Ya te conseguiré algunas. Lamento lo de anoche. No debiste verte involucrada en eso. Tengo mis propios problemas. Yo tengo problemas. ¿Entiendes eso? Sí. Lo sé. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Pero es que... Es que... ¿Pero qué, Máfio? Tú... Eres la grieta... ...en mi mundo. Sí. Lo sé. Lo siento. Gracias. ¿Quieres quedarte las perchas? No. Hay pocas cosas más deprimentes que las perchas vacías. ¿Dónde metemos todo esto? Ah, yo... ¿Tienes bolsas de basura grandes o... ¿Unas maletas? Maletas. 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 ¿Y las maletas? ¿Quieres quedártelas? No, ya no necesitaré las maletas No ¿Y qué? ¿Qué ha sido de George Hamilton? ¿Quién? Jerome, ese chico ¿Has vuelto a verle? No ¿Por qué no? ¿No te quitaba los ojos de encima? Ya sabes cómo son los hombres No, ¿cómo son? Son todos iguales Te miran las tetas intentando disimular La verdad es que yo confiaba en no ser así Tú eres diferente Por eso me gusta estar contigo Tú me miras porque sí ¿Quiere que llame a la policía? No creo que haga falta Me quedo a esperarle ¿Te apetece entrar? ¿Y a ti? Bien ¡Kate y a ti! Correcto Tengo que hacer Más Sí No, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Susan y Kyle, ¿cómo te atreves a hacerse una Pauline? ¿Te has... ¿Sabe que tienes esposa e hijo? No, no lo he hecho. Y sí, lo sabe. Y mi matrimonio se ha roto. ¿Qué? Susan ha pedido el divorcio. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que has hecho? Yo no hice nada. ¿Quién se iba a imaginar que esta vez no iba a ser culpa mía? Ella me dejó, papá. ¿Cuándo? Hace cinco semanas. Conoció a otro y se acabó. Y no te lo conté porque a mamá nunca le gustó Susan, es así. Y porque tú nunca creíste que estuviera hecho para las relaciones largas y no me gusta ver cómo te regodeas en tu santurronería. En el matrimonio hay que esforzarse. ¿Y crees que no me he esforzado? Debes estar dispuesto a hacer sacrificios. Ah, ya. ¿Y qué sacrificios hiciste tú? Cael va a vivir conmigo. ¿Y qué pasa con el hospital? Buscaré otro trabajo. Todo saldrá bien. ¿Eso será lo mejor para Cael? Es lo que él quiere. Me necesita y voy a estar a su lado para que no cometa mis mismos errores. Yo estuve ahí. Te enseñé cosas, pero eso no impidió que... Claro que sí, papá. Toda la vida me enseñaste qué pensar, qué leer y en qué creer. Pero yo no necesitaba un profesor. Necesitaba un padre. Vas a tener que dejar de culparme de todos los problemas que tienes en la vida. Lo único que quise es que salieras al mundo y persiguieras tus sueños, vivieras experiencias, te enamoraras, que te arriesgaras. Eso es lo único que quería para ti. ¿Y por qué no me lo dijiste nunca? Porque no lo vi necesario. Papá, venga ya. Porque yo no sabía cómo... Lo único que siempre destacabas eran mis errores. Porque no sabía cómo decirte que no quería que acabaras siendo como yo. Papá, yo te adoraba. fe ciega. No, en eso te equivocas. Sabía que mamá nunca querría a nadie como a ti si no lo merecía. ¿Sabes qué? A día de hoy... Aún no sé por qué tu madre me escogió. ¿Mafio? ¿Mafio? Polín me ha contado lo de mamá. Y me alegro. Yo no se lo impedí. Ella no quería eso. Debí haberse lo impedido. Ya la conocías. No habrías podido. Si quieres culpar a alguien, Miles, cúlpame a mí. Te vi contártelo. Yo no culpo a nadie. Pero ojalá hubiera podido despedirme. Yo quería despedirme de ella. Estaba allí... y lo supe cómo. Bueno... Tal vez haya una alternativa. Tal vez. ¿Recuerdas la luz que desprendía? Era como el sol. Polín es igual. Sí. No la dejes escapar. No lo haré. No permitas que huya. No lo haré. Ni que nada ni nadie se interponga entre vosotros. Papá, basta ya. Vale. ¿Me haces un favor? ¿Le dirás a Polín? Dile... que ya lo he... desentrañado. ¿Desentrañar el qué? Ella lo sabrá. No te has quedado aquí sin nada. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Muy bien. Adiós. Sala de Karpos. Adiós. No te has quedado. Gracias. 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 Te echo de menos, Mathieu. Yo a ti también. Gracias. Te ha dejado, Sálvalo. Le dije que no lo quería. Él siempre tenía una idea mejor. Oye, tengo que ir a ver a mi hijo, pero... volveré. Vale. Volveré a por ti, Polín. Vale. Vale. Vamos.